Te doy pa' que elijas el que tú quieras Ya, 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 ya ¿Qué? Has gastado 855 sol ¡Muy, no! ¡Muy, no! ¡Ve que no! ¡Mamá, mamá! ¡Ven, ven, un toque! Mira, acá es donde me he ganado más de 13 mil soles Te enseño a jugar ¿Alguna vez das joven, no? Ya, mira, acá puedo comprar yo bingos Y ayer me compré, este 50 bingos de 5 soles No, me... ¿Sí? Sí, y me gané ¡Oh, yeah! Es real, es real, pez Mira, ahorita Ya he retirado ya de 5 soles Y mira, ahorita tengo 2 mil, mira, ves, acá es Acá está, 2 mil me he quedado ¿Qué página es, judí, para apostar? Ya, mira, ahora ¿Cómo has retirado 10 mil soles? ¿A dónde, a tu cuenta? A mi cuenta, pez No te pongo Sí, mira, ya, ahora me... Vamos a ver si tienes suerte, ¿ya? Ya, mira ¿De qué quieres, bingo? ¿De 5? ¿De 10 o de 25? 5, no más Tú, con tu mano, dale click a cualquiera ¿A dónde? Agarra el mouse, agarra el mouse, agarra el mouse Elige cualquiera, cualquiera Dale click, a cualquiera Ya, click, 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 click Max, click, sea el mismo, sí Además, más, dale Ya, ya está bien, ya, está bien Mira, por ejemplo, has gastado 125 soles Para ver, no te apuras Pero es que, es de repente, te ganas 20 mil soles Bingo, bingo, ya tienes bingo, mía Ya te ganaste ya 5 lucas ¿Cuánto invertí? 125 Y he ganado solo 5 No, pero falta, pemia Que sí, estás desarrollando el bingo Acá se el bingo es en el solo juego No van sacando las bolillas y van leyendo Ya, a ver Ahora vas a ver cuánto ganas ¡260 soles ganaste! ¡Sí! Ya, mira, con 125 has hecho 260 Ya no lo gasto Bueno, dime, ¿verdad? ¡De verdad, pia! No, se pasa de mi vete, ya Se lo voy a dar Uy, uy, qué rico en mi potito ¡Ay, prima! Dejo 50 estrellitas Señores padres de Bobby Su hijo ayer ganó 10k de soles Pero perdió 4 mil soles Deberían quitarle la PC Porque es un ludo pada en potencia 1, 2, acá está tu pregú No, pues si solo invertí 100 y solo yo he ganado 160 Ya, dame 100 entonces Ya Ya, ahora tú, pa, ven, vas a jugar ¡Eso he ganado! Y se pierde, hijo ¡Pierdes! Ya te depositamos ayer los 13 mil De la merca de marihuana lavado en el bingo Manujeara ¿Has visto lo que dicen? Ya, escoge, escoge Ya, uno más, dale uno más si quieres Ya, otro más, el cualquiera, cualquiera Ya, uno más, el cualquiera Ya, ahí está, ya Ya, ahí está todo Señora, buenas noches Su hijo está tan enfermo con el juego Que ayer hipotecó su casa Cara sonriente con lágrima No, yo no, no hipotecó ¿Cómo voy a hipotecar la casa? ¿Cuánto ha apostado? Uy, uy, qué rico en mi potito Angelo Edson Roberto Sánchez Ya, te ganaste 50 soles Hijo ha ganado 13 mil Pero va perdiendo como 20 mil En todo el tiempo se está volviendo Ludo pata, le recomiendo Que lo meta a un centro de rehabilitación Ya, mamá, ven, escúchame Te voy a dar, te voy a dar uno más, ¿ya? A ver si tienes suerte ¿De qué le quieres meter? De 5, de 5 nomás Ya, ya, ya Entonces acá pon Dale uno más Clica acá Sí, ya Ahora elige ya Te doy para que elijas el que tú quieras Ya, 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 ya ¿Qué? Has gastado 855 sol Ay, nena Pero si tú me estás diciendo que solo le... ¿Qué? ¿Para qué me dices esto? Yo pensé que solo iba a ser Tú me estás diciendo Vale Ya, ya Vamos a ganar Uy, uy, qué rico en mi potito Andy García Dejo 30 estrellitas Tu viejito Sí que es al lado X de lágrimas De felicidad Cara con sombrero de vaquero Saludos para tus viejitos Porfa, cara con sombrero de vaquero Ah, ya Puede ser el 4 El 4 El 4 Pucha que salga el 4 Que sale el 4 Ah, ya Por 15 Uy, uy, qué rico en mi potito Roberto No, pero no No lo he recuperado Vamos a recuperar Vamos a recuperar Ya, no importa No te quiero buscar No te quiero buscar Es que yo pensé que no Es que yo pensé que tuviste acá 500 soles Y que no le ibas a dar al de 100 Tú me dices Pongo a cualquiera No me explicas tú Solo a En este, en este, en este Ya voy a recuperarte otra Ya, mira Te voy a dar una chance Métele de 10 Aumenta, aumenta, aumenta Aumenta Horrita Métela, métela Uno más, dale Ya, elige ya Uy, uy, qué rico en mi potito Hammer Le van los felicidad No deja 30 estrellitas Hola papi, llate Deposita los 10 mil Que robamos ayer papi Y mañana hay otra chambita Te apuntas ¿Cómo papi? Por gente ¿Por qué? ¿Por qué me hacen eso? Gente, no digan esa cosa Pechigos Nosotros solo robamos caleta Uy, uy, qué rico en mi potito Oscar Deep Los dejo 30 estrellitas Creo que me enamorao Rosa Uy, ya Recemos, recemos, recemos Madre Uy, uy, qué rico en mi potito Mirko Coronado Dejo 30 estrellitas Ya Vamos Señora Vézalo a la ducha Con agua helada Y luego Si sale 16 La hacemos Ya, si sale 16 900 ¿Ya no? Renato se baña No hago baña Ya recuperamos ¿Recuperé? Sí, recuperamos Uy, qué rico en mi potito Eduardo Gómez Dejo 50 estrellitas Se dio su hijo Hipotecó su casa en el bingo Ey, aguanta ahí Mire Todavía existe No puedo creer Existe todavía Gente en pleno 2021 Que no Se suscribe ¿Qué va a ser? Nos están mirando uno Ey, mira Pero pueden Suscribirse a Tóxica Dota De manera online Por supuesto Por supuesto Pero no nos contacta pues Eso Ponte las pilas Crash Ponte las pilas 2